Bienvenidos a este mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela superó los 84.000 casos de coronavirus. Las autoridades registraron 635 nuevos contagios y seis fallecidos. El total de fallecidos ascendió a 710. Los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video. Su opinión es muy importante para este canal. Estaremos leyendo sus argumentos frente a esta noticia. Vamos a continuar con esta información. Las autoridades venezolanas registraron 635 nuevos contagios y seis fallecidos por el COVID-19, con lo que ya son 84.391 infectados y 710 decesos por el coronavirus, informó este martes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 informa que en las últimas 24 horas se detectaron 618 casos comunitarios y 17 importados, para un total de 635 nuevos casos, reportó Rodríguez en su cuenta de Twitter. El estado andino Mérida es la región con más nuevos casos, que son 146, seguido por Caracas, que son 68. Vamos con Lara, 56, Portuguesa, 55, Zulia, 42, Falcón, 41, Táchira, 39, Miranda, 37, Nueva Esparta, 31, Bolívar, 27, Yaracuy, 26, Laguira, 20, Trujillo, 14, Aragua, 6, Carabobo, 3, Varinas, 3, Anzaotegui, 3, Iguarico, 1. Por otra parte, los 17 casos importados los detectaron migrantes retornados, de los que 16 procedían de Colombia y uno de Brasil. Rodríguez detalló que entre los seis fallecidos hay dos hombres del estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, uno de 58 y otro de 55 años. En el vecino estado del Táchira, también limítrofe con Colombia, se nos fue otro varón de 58 años y una mujer de 55 años. Finalmente fallecieron dos señores más, uno de 59 años en Monagas y otro de 44 años de Carabobo, a ambos céntricos estados. De este modo, Venezuela contabiliza 84,391 casos de COVID-19, de los cuales 7,419 se encuentran activos y 76,262 ya se han recuperado, lo que supone el 90% del total. Venezuela comenzó este lunes siete días de cuarentena radical, tras una semana la precedente de flexibilización parcial de la economía en un modelo que el régimen de Nicolás Maduro denomina 7 más 7. Precisamente, Maduro afirmó este domingo que han conseguido aplanar la curva de contagios, puesto que hay una tendencia lenta pero sostenida de disminución. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Somos Noticias al Día.